Muy buenas. He escuchado hoy en el telediario una noticia que me cuesta creer que sea así, porque me parece un verdadero disparate. Dice que se acaban de aprobar unos decretos sobre educación que implican que a partir de ahora desaparecen las recuperaciones en secundaria. El criterio para pasar o no pasar de curso no es tener asignaturas no superadas, sino la decisión de los profesores en función de cómo vean que evolucionan los alumnos, que también en bachillerato va a ser esto posible, incluso puedes llegar a selectividad con alguna asignatura suspensa. Bueno, o sea, yo por qué digo que me parece un disparate y me parece que de alguna manera o nos ponemos las pilas e intentamos entre todos empujar para que el sistema educativo sea de verdad un espacio de formación, de superación, de crecimiento, etcétera, o vamos al garete como sociedad, porque en la sociedad la educación es fundamental. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, porque me parece que si esto es una forma de intentar afrontar el tema del fracaso escolar, los problemas no se afrontan por vía de negarlos. Es decir, claro, a partir de ahora ya no existe el fracaso escolar, sino que se pasa, se pasa. Podéis decir, no, no, bueno, no se pasa porque va a depender de los profesores. Menudo peso y menudo papelón que les cae encima a los educadores, ¿no? Porque, claro, si cuando tienes un dato objetivo, como puede ser una evaluación con una serie de criterios, que se intenta que sean públicos, que puedan ser comparables, etcétera, cuando tienes eso ya aún así a veces hay problemas. Imaginaos ahora, o sea, que sean los profesores quienes tienen que decidir en función de criterios subjetivos si este alumno pasa y este alumno no. Y esto en una sociedad en la cual ya no es que vayan hombro con hombro padres y educadores para, bueno, proponer un horizonte común a los hijos, sino que normalmente los educadores son, se les ha quitado autoridad, muchas veces los padres los toman por el pito del sereno y yo me imagino ahora la violencia verbal, cuando no física, que van a tener que afrontar para justificar decisiones que lo más probable es que al final digan, mira, yo, o sea, pues vale, pues si tiene que ser un coladero que lo sea, ¿no? Porque claro, esto es tremendo. Y luego también, ¿no? O sea, claro, se supone que hay alumnos, no, no se supone, es verdad, se supone y es verdad que puede haber alumnos que por contextos, por situaciones socioeconómicas, por situaciones, las que sean, tienen más dificultades realmente para estudiar y en consecuencia pues tienen, parten en desventaja, pero es que volvemos a lo mismo, pero esto no se soluciona por eliminar los méritos o los logros, etcétera, porque si no, donde se va a producir la desigualdad pues es más adelante en el mercado laboral, que ya la hay, pero ciertamente con esto se va a acentuar, no se va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que vamos a ir criando son generaciones de gente ignorante que en muchos temas básicos no ha adquirido los conocimientos ni las metodologías básicas, porque esto no es solamente una cuestión, no es solo un tema de si es memorístico o no lo es, si es que son muchas más cosas, ¿no? Es la capacidad de enfrentarte a dificultades y superarlas, no de eliminar las dificultades. Bueno, yo, no sé, le tengo que dar una vuelta más a todo esto, ¿no? Pero mi impresión primera es nefasta y es muy preocupante, la verdad. Claro, si lo volvemos a convertir en un tema de quiénes legislan y quiénes no, y entonces esto es un tema de derechas contra izquierdas y no sé qué, no sé cuánto, estamos perdidos. O sea, aquí el tema es, de verdad, la calidad de una educación en la cual todos podamos ponernos de acuerdo en los mínimos necesarios. Gracias.